¡Eso es eso! ¿Qué hiciste? Te llevaste entre las manos Todo lo que prometiste Y desde que tú te fuiste Ya no me consuela nada Estoy aquí sobreviviendo Dime si no sientes nada Porque tú no quieres ser Lo que no quieres saber Es como eso Para que duermas mejor En las noches No me dirás que ahora solo soy tu amiga Si ayer me besabas diciendo eres mía Y cuando te pregunté Dime cómo, dime por qué Dijiste que todo iba a estar bien Lo que no quieres saber Es el año que me hiciste Te llevaste entre las manos Todo lo que prometiste Y desde que tú te fuiste Ya no me consuela nada Estoy aquí sobreviviendo Dime si no sientes nada Porque tú no quieres ver Lo que no quieres saber Ya no me consuela nada No me consuelo Desde que tú te fuiste Ya no me consuela ein O me consuelo Lo queлам Lo que imagino Lo que іste Ya no me consuelo Lo que sukнул Que me quiero hacer, que te lo estoy, llorando su sol